Los Avengers son un, es un equipo y el líder de ellos es Iron Man Pero Iron Man no nace, no nace con la armadura les voy a contar un poco acerca de él Su nombre es Tony Stark, él es un joven inteligente, es un científico muy exitoso Tiene mucho dinero y los enemigos lo secuestran después de sufrir un accidente, una explosión Una partícula de hierro se le aloja en el pecho y está muy grave este Tony Stark Entonces los enemigos en ese momento lo secuestran y lo quieren, lo quieren retener en ese lugar Para que les cree una, una arma de destrucción masiva y lo tuvieron ahí varios días y le preguntaban ¿Qué necesitas? y él dijo yo necesito esto, necesito lo otro, necesito estos materiales Y lo dejaron trabajar, lo que los enemigos no sabían era que Tony Stark Estaba construyendo una armadura para poder escapar de allí Cuando los enemigos empezaron a pensar y decían claro ahí está Tony Lo tenemos bien herido, él está creando un arma a nuestro favor Y con eso que él cree vamos a destruir el mundo Pero Tony en medio de ese momento difícil lo que hace es construir una armadura Que lo empieza a proteger y cuando ellos esperaban que les entregara aquel arma Sale aquel hombre que le da vida a Iron Man el hombre de hierro Y cuando esperaban el arma simplemente sale aquel hombre destruye a sus enemigos y se va ¿Por qué te digo esto? porque en la vida nosotros somos inteligentes Nosotros tenemos propósito, nosotros Dios nos dio algo especial y específico Y el mundo nos quiere secuestrar en momentos difíciles de nuestra vida El mundo quiere nuestra inteligencia, quiere nuestra fuerza, quiere nuestra juventud Quiere nuestras ideas, él quiere todo lo que tenga que ver con nosotros Quiere nuestras manos, quiere nuestros pies y quiere nuestro cuerpo Y se aprovecha de las situaciones difíciles que nosotros hemos vivido En este caso con Tony fue la explosión que hizo que se alojara un pedazo de hierro En su corazón y estuviera afectado Pero en nuestra vida real muchas veces las situaciones difíciles que vivimos Son las que el enemigo utiliza para secuestrarnos Siendo nosotros personas únicas, siendo nosotros personas diferentes Entonces cuando viene algún abuso, cuando viene alguna mala decisión Cuando viene el divorcio de nuestros padres, cuando vienen situaciones difíciles de nuestras vidas El enemigo dice es el momento justo para secuestrarlos y ponerlo a ser algo Que vaya a destruir a otras personas Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios El plan del enemigo es secuestrarte y quitarte ese propósito Pero en medio de lo difícil que tú puedas estar viviendo Tú puedes crear una armadura que te haga invencible Y que puedas lograr todo lo que tú anhelas Aunque el mundo diga que no lo puedes hacer Situaciones difíciles que puedas estar atravesando Usted puede decir no importa tranquilo Voy a construir algo que cubra mis piernas Voy a construir algo que cubra mis brazos Voy a construir algo que cubra mi pecho Pero yo voy a lograr cada una de las cosas Que yo llevo en el corazón Y eso nos va a convertir a nosotros en superhéroes ¿Cuántos han pasado situaciones difíciles? ¿Solo yo? Si yo le prestara el micrófono usted diría Yo puedo contar unas cinco historias difíciles de mi vida Ah si le contara dos de esas cinco Las dos peores, las que me marcaron para siempre Usted diría que pensaría la gente de mí La gente no creería que esta soy yo Que este soy yo Porque en realidad todas las cosas Han hecho que usted sea un héroe Y es importante que tú entiendas Que usted tiene que construirse esa armadura Para poderse hacer invencible Tony Stark sin la armadura Es un simple humano inteligente Pero con la armadura es invencible Y yo necesito que tú entiendas Que debes de salir al mundo real A convertirte en un joven invencible Este Tony Stark no se quedó solamente Con armadura y dijo Bueno está bien ya salí del problema Relax, no Tony Stark empezó a perfeccionar Diferentes armaduras Y él dijo voy a hacer una mejor Voy a hacer una mejor Voy a ponerle algo en mis manos Y en los pies con las que puedo volar Y voy a ponerle cosas aquí Para que pueda disparar Y voy a ponerle láser Y voy a ponerle balas Y voy a ponerle un montón de cosas Y cada armadura es mejor Él no se detuvo Hasta creó una armadura Especial para pelear contra Hulk Se llama Verónica Bueno no se llama Verónica Verónica le envía esa armadura especial Y Tony Stark Él decidió trabajar en equipo Con una computadora llamada Jarvis Diga conmigo Jarvis ¿Quién conoce a Jarvis? Los fiebres solamente Diga conmigo Jarvis Jarvis es la computadora Que cuando él entra a su taller Nada más le dice Necesito tal armadura Y pum le parece toda la armadura Y lo arma Ese Jarvis Jarvis lo ayuda a él Jarvis es una inteligencia Es un sistema inteligente Jarvis no trabajó solo Por eso yo le dije al principio Jesús no trabajó solo Tony Stark tampoco trabaja solo Porque se puso en equipo Con Jarvis Sin Jarvis no se ve mucho Es insignificante Casi no se ve Pero no pelea por Iron Man Pero está pendiente de él En los momentos de las peleas Está pendiente de él En los momentos difíciles Y está siempre atento A lo que Iron Man necesita Y si él ocupa un brazo Él le envía al brazo Y si ocupa una pierna Él envía una pierna Hoy vengo a hablarte Que tú y yo necesitamos Un Jarvis Llamado el Espíritu Santo Que no va a pelear por nosotros Pero va a estar contigo Cuando estés peleando Y cuando Hall Te esté golpeando Le vas a decir Señor necesito fuerzas Y él te las va a enviar Eso es lo que tú y yo Necesitamos Para ser superhéroes Ocupamos trabajar en equipo Con el Espíritu Santo Que es nuestro Jarvis Yo no sé Que es lo que usted ha vivido Yo no lo conozco Pero de pronto A usted no le arrancaron Un brazo A usted le arrancaron El corazón Y usted dijo Ya no vuelvo a amar Ya no vuelvo a servir Yo voy a meterme Pero no me voy a comprometer No quiero el servicio Voy a andar jugando Con una o con otra Con otro Por ahí, por allá Voy a apuntarme a vacilar Pero no me voy a involucrar Del todo Porque en alguna pelea Te arrancaron el corazón Te arrancaron la idea De poder soñar Te arrancaron Aquella estrategia Que tenías Para levantar Tu propia empresa Porque no tenías Al Espíritu Santo Como tu ayuda En tu equipo Que te pudo haber enviado Otra idea No podemos enfrentarnos Allá al mundo Solos Con la armadura De siempre Porque yo le digo Todo esto Porque nosotros Tenemos grandes sueños El sueño De Tony Stark Era salvar al mundo Lo difícil Que pasó en su vida Que lo hizo Construir una armadura Lo hizo soñar Y decir Yo quiero salvar La humanidad Nosotros Tenemos un sueño Yo no sé Cuál es su sueño Pero en medio Del sueño Siempre va a haber Un hall Que te impida Poder lograr Lo que tanto Tú anhelas Y tú quieres Prosperar Y te cuesta mucho Y tú quieres Servirle a Dios Y te cuesta mucho Y tú quieres Amar Pero te cuesta Mucho amar Y tú quieres Lograr aquello Y no puedes Y de pronto Quieres Tratas ahí De estudiar Pero te cuesta Mucho Todo la gente De tu edad Ya tiene el título Pero tú no lo tienes Porque siempre Has tenido un Colca ahí Y teniendo Un Jarvis Llamado Espíritu Santo Que te puede Dar las estrategias Para hacerlo Tal vez me puedes Decir Ah es que No se trata De amar Se trata Que nunca Tenido el recurso El Espíritu Santo Te puede dar Ese recurso Que necesitas Y este hall Que te hace Ver pequeño Que te hace Ver inofensivo Que te hace Creer que no puedes Que cada golpecito Que le da Siente que ya Te derrumba Eso es lo que Hace Hulk Yo te quiero Hacer una pregunta ¿Por qué no has Derribado de una Vez por todas A Hulk En tu vida? ¿Por qué te sientes Tan mal Y tan vacío De no lograr Aquello que tanto Tú anhelas? Si hay gente Que si lo está Logrando ¿Por qué hay Un poquito Un grado De insatisfacción En tu vida? Si te diera El micrófono Me dirías Historias difíciles Que has pasado Pero también De sueños Que tú tienes Pero también Me darías Muchas de las Escusas Por las cuales No las has logrado Y la primera A ellas Es Hulk Es que no tengo Plata Es que ya Estoy muy viejo Es que yo estoy Muy joven Es que me cuesta Mucho Es que es Mi debilidad Es que Day Day Usted sabe Que es difícil Usted entiende Y mientras Trata Que la gente Te entienda Ahí está Este hall Que no te deja Pasar Que no te deja Realizarte Que no te hace Sentir lleno Y pleno Y deseas Vienes a la iglesia Conoces a Dios Ya fuiste a encuentro Estás en academia Le sirves a Dios Pero hay algo Que te detiene Para cumplir Tus sueños Vienes vestido De superhéroe Y de pronto Uno se siente Muy bien Estos cuadros Esto no es espuma Son cuadros He trabajado Todos estos días No me puedo ni reír Pero ¿Qué es lo que necesitamos Para poder vencer A ese Hulk? Usted sabe Que es Yo no lo sé Y no vengo aquí Para señalarte Así nada Mira con razón Tan fácil Es que lo que Hulk Es para mí De pronto Para ti No Para ti Es fácil Lograrlo Y me dirías Que ridículo Esos son excusas Pero para mí Es un Hulk A mí me ha costado Toda la vida Que dicha Que a usted No le costó Tanto Que dicha Que lo logró En muy poco tiempo A mí me costó Más tiempo A mí Me cuesta Servirle A Dios Un montón Y aunque Vivir en santidad Es más fácil Que pecar Me cuesta Mucho También Porque hay Un Hulk Ahí Que me hace Sentir Cada vez Más humano Más chiquitito Me hace Sentir Mal Y aunque Trata De esconderme En una buena Posición De pastor O trata De esconderme En una Posición Este Como líder O trata De esconderme Detrás Del título O trata De esconderme En unas Buenas Tenis Y trata De esconderme En unos Cuadros Como estos Algo Dentro De mí Dice No Está Satisfecho No Eres Feliz No Te sientes Pleno Tienes Tanta Edad Y algo Te Falta Te Falta Un Saborcito Que Es Ese Algo Cómo Se Llama Tu Hulk Lo Único Que Cambia La Gente Es La Confrontación Yo No Te Estoy Confrontando La Palabra Te Confronta La Pregunta Te Confronta Lo Que Hace Que Cambiemos El Rumbo De Nuestras Vidas Son Respuestas A Las Preguntas Que La Vida Nos Da Jesús Le Preguntó A Un A Un Leproso Que Quieres Yo Quiero Ser Sano Entonces Va A Ser Sano Jesús Siempre Preguntaba Y La Respuesta Hacía Que La Persona Corriera Según Lo Que Estaba Necesitando La Última Vez Que Estuve Acá Jesús Preguntó Si Alguno Tiene Sed La Gente Tenía Que Decir Yo Tengo Esa Respuesta Voy Hacer Algo Por La Respuesta Que Estoy Dando Las Preguntas Te Confrontan Y Hoy Te Digo Cuáles Son Los Sueños Que No Has Logrado Y Cómo Se Llama El Hulk Que Hoy Tienes Que Derribar De Una Vez Por Todas Y Tienes Que Ponerte Esa Armadura Especial Para Enfrentarte A Él Y Si En Algún Momento Por Estar Enfrentándote A Él Pierdes El Brazo El Espíritu Santo Te Va A Enviar Uno Y Si Se Te Acaba Las Estrategias El Espíritu Santo Te Va A Dar Más Ideas Y Si Se Te Acabó El Dinero El Espíritu Santo Te Enviará La Persona Con El Recurso Que Necesitas Para Seguir Tus Sueños Para Lograr Tus Sueños Cómo Se Antes Que Saliera La Pantalla Grande Quiero Aclarar Algo Iron Man Es De Este Tamaño De Verdad En El Cine Se Más Grande Pero Es Porque La Pantalla Más Grande Pero En Realidad Es De Este Tamaño Antes Que Saliera La Pantalla Grande Esa Esa Escena En Donde Iron Man Pelea Contra Hulk Está En La Biblia Y Ya No Es Tony Stark Ahora Es Un Muchacho Llamado David Y Este David Era Menospreciado Por su Papá Menospreciado Por sus Hermanos Por feo Por feo Era Menospreciado De Verdad No Usaba Una Buena Colonia Porque Ni Siquiera Había Fray Che En Ese Momento Pero La Colonia Que Usaba Era Original Original De Oveja Olía A Uno Y A Dos O sea Él andaba La Tres La Versión Tres Imagínese Usted Las Mujeres Le Huían Él No Tenía Oportunidad De Nada Dentro De Su Casa No Había Posibilidad De Nada Todas Las Circunstancias A su Alrededor Todo Su Ambiente Era Negativo Con Respecto A Él Y No Servía Para Hacer Absolutamente Nada David Solamente Para Cuidar Ovejas Y Para Hacerle Mandados Al Papá Porque Ni Siquiera Tenía El Cuerpo Para Ingresar Con Valentía Al Ejército De Israel No Era Un Fifiriche No Ni Eso Sus Hermanos Si Tenían Cuerpo Sus Hermanos Si Eran Inteligentes A Los Hermanos No Les Tocaba Hacer Mandados Ir A La Pulpe Lavar Lavar Los Trastes A Ellos No Ellos Se Encargaban En Entrenar Con Sus Armas Y Sus Lanzas Pero David Tenía Que Lavar Trastes David Tenía Que Hacer Mandado David Olía Feo David No Tenía Músculos Como Yo Disculpen Pero Un Día David Se Despierta Y Él Desconoce Que Ese Día Su Vida Le Iba A Cambiar Por Un Reto Que Iba Asumir Solo Un Reto Le Iba Cambiar La Vida Por Completo Iba Pasar De Ser Alguien Ignorado A Pasar A Ser Alguien Admirado Alguien Solitario A Estar Rodeado En Un Tiempo Futuro De Gente Importante Y Valiente Iba Dejar De Estar Sentado En Una Piedrita En Una Pradera A Estar Sentado En Un Trono Ese Día Por El Reto Que Iba Enfrentar Iba Pasar De Esto Hacia Eso Y Ese Día Le Dijo Su Padre Vean Donde Están Tus Hermanos Que Están Peleando Y Llévales Estos Panes Y Estos Este Queso Y David Se Fue Muy Obediente Y Cuando Llegó Al Lugar Se Da Cuenta Que Sus Hermanos No Están Peleando Porque No Están Peleando Porque Resulta Que Había Un Hulk Llamado Goliat Que Estaba Retando A Todo El Ejército De Israel Y Toda La Gente Tenía Miedo Y Lo Único Que Ocupaban Era Un Hombre Que Se Enfrentara A Ese Goliat O A Ese Hulk Entonces David Pregunta Que Fue Lo Que Pasó No Es Que Mide Tres Metros Y Que Más No Y Mire La Lanza Que Tiene Y Que Más Vea La Armadura Que Tiene Y Que Más Mire El Casco Ah Bueno Está Bien Pero David También Se Entera Que Hay Una Recompensa Para Quien Mate Hulk ¿Cuál Es La Recompensa Pregunta David Dos Le Van A Dar Riquezas Y Tres Noventa Sesenta Se Revienta Y Él Dijo ¿Qué? Vuelvame A repetir Voy Donde Otra Gente Porque Los Chismes A veces ¿Qué Le Van A Dar Al Que Mate A Hulk Sí Sí A Mi Tata Pero Lo Otro Este Riqueza Sí Sí Pero Lo Otro Aquella Chichi ¿Qué? ¿A Quien Hay Que Matar? Él Dijo Voy Ahí Oiga Goliat Se Veía Pequeñito Oiga Hasta Que Sentía Ahora Las Ovejas Las Sentía Aquí Era Esa O Ninguna El Fifiriche Con La Hija Del Rey Y Decidió Enfrentarse Este Hulk Porque Todo Lo Que Él Quería Obtener Como Una Recompensa No Iba A Costarle No Le Iba A Salir Gratis Tenía Que Costarle Una Victoria Todo Lo Que Tú Quieras Tener Debes Ponerlo En Una Balanza Sigo Viviendo Como Estoy Me Hace Falta Algo Me Siento Insatisfecho O Aquí Me Siento Satisfecho Ok Lo Voy A Poner En Una Balanza Con Este Nivel Financiero O Tengo Un Mejor Nivel Financiero Me Sigo Sintiendo Mal Porque Sigo Pecando O Venzo De Una Vez El Pecado Para Sentirme En Paz Y Tranquilo Aquí Estoy Bien La Paso Relax No Me Esfuerzo Para Nada O Me Esfuerzo Por Tener Grandes Cosas En Mi Vida Ya Fui Encuentro Estoy En Academia O Me Veo Lanzando Gente Y Teniendo Un Grupo Y Formando Disípulos Y Eso Lo Que Hay Que Poner En Una Balanza Pero En Medio De La Balanza Está Hulk Jesús Estaba Tranquilo Solo Relax Y Estaba Usted Así Como Estaba Vestido Así Y Para Poder Jesús Pasar De Ese Nivel A Este Nivel Pasar De Estar Solo A Estar En Su Corazón Le Pusieron Una Cruz Al Frente Ya No Era Hulk Era Una Cruz Y La Biblia Dice Que Puesto Ahí El Gozo Delante De Él Puesto Su Vida Delante De Él Dijo Yo Paso La Cruz Yo Mato Al Hulk Pero Quiero A Carlos Yo Lo Quiero Jesús Sabe Lo Que Es Pasar Un Hulk Pasar Una Cruz Por Tenerme A Mi Ya No Era 90 60 Se Revienta Por Tener Mi Vida Y Tener Mi Corazón Pasó Una Cruz Pero En Tu Balanza Yo No Lo Conozco Pero En Tu Balanza Vale La Pena Enfrentar Al Hulk Si O No Nadie Lo Obligó En La Pradera Toda La Vida De Vago Toda La Vida Sentado En Una Silla Toda La Vida O Me Pongo A Hacer Algo Que Sea Que Me Haga Ser Protagonista De Las Cosas Y Él Dijo Yo Voy A Matar A ese Gigante Cuantos Quieren Matar A Hulk Al Gigante Usted Lo Tiene Identificado Allí Y Voy A Darte Cinco Cosas Cinco Cosas Que Usted Y Yo Necesitamos Que Hizo David Para Vencer Ese Gigante Las Quieren Escuchar Vean A las Pantallas Nada Más El Siguiente Versículo Primera Samuel 17 33 No Puedes Ir Tú Solo A Luchar Contra Ese Filisteo Contestó Saúl Porque Aún Eres Muy Joven En Cambio Él Diga Conmigo En Cambio Él Ha Sido Un Hombre De Guerra Desde Su Juventud La Primer Clave Para Vencer A Hulk Y Obtener La Recompensa Es No Aceptes Que No Puedes Nunca Le Aceptes A Nadie Que Tú No Puedes Nunca Lo Aceptes Aunque Venga De Una Persona Que Tú Amas Aunque Venga De La Misma Autoridad Que Tú Tienes Nunca Aceptes Tú No Lo Puedes Lograr Tú Nunca Lo Vas A Tener Tú No Puedes Matar Al Hall Tú Nunca Vas A Ser Feliz Tú Nunca Vas A Millonario Tú Nunca Vas A Tener Esa Carrera Tú Nunca Serás Profesional Nunca Aceptes Que Tú No Puedes Hacer Algo Porque Es Mentiras Saúl Llega Y Le Dice Tú No Puedes Pero La Gente Que Te Vive Comparando Con Otras Personas Y Te Dice No Es Que Él Si Tiene Plata Tú No Es Que Él Si Tiene Los Ojos Como El Pastor Es Que Él Si Tiene Los Ojos Gatos Tú No Así Él Porque Él Es El Pastor Así Él Es Porque Es Mi Líder Así Pero Es Que Los Papás Tienen Plata Él Si Tú No Nunca Una Persona Que No Cree En Ti No Tiene Que Estar Ni Siquiera En Los Contactos De Tu Facebook Empiece A Borrar No Acepte A Invitaciones De Nadie Que No Cree En Ti La Gente Que Te Rodea Tiene Que Decir Dentro De Ti Hay Un Mata Gigantes Yo Creo Que Lo Puedes Lograr Si A Tu Edad Si Con Tu Cara Si Donde Tú Vives Si Lo Puedes Lograr Si Puedes Hacerlo Esa La Gente Que Te Tiene Que Rodear Y Tú Tienes Que Rodear A Gente Para Que Tú Le Digas A Ellos Lo Que Necesitan No Permitas Que Nadie Te Compare Porque Todos Tenemos Desventajas Pero La Gente No Puede Aprovecharse De Las Desventajas Que Tenemos Para Hundirnos Y Estancarnos Saúl Dijo Tú Pero Vamos A ver Que Le Contesta Saúl David En el Verso 34 David Le Respondió A mí Me Toca Cuidar El Rebaño De Mi Padre Y Cuando Un León O Un Oso Viene Y Se Lleva Una Oveja Del Rebaño Yo Lo Persigo Y Que Hace Hasta Que Suelta La Presa Y Si El Animal Me Ataca Yo Lo Sigo Golpeando Hasta Matarlo Sabes Por qué Tú No Tienes Que Aceptar El No Puedes Sabes Por qué Te voy A la Razón Porque Todo Lo Que Tú Has Vivido Te Ha Capacitado Para Que Si Puedas Yo Tengo 33 Si Yo Vuelvo A ver Atrás En Estos 33 Años He Vivido Cada Situación Difícil Que Cuando Yo Vuelvo A ver Hacia Adelante Yo Digo Claro Que Puedo Vencer A Hulk Si Pude Pasar Aquella Etapa Difícil De Mi Vida Si Pude Pasar El Divorcio De Mis Papás Si Pude Pasar La Ruina La Pobreza Todo Lo Que Me Dijeron Que Yo No Podía Lograr Si Todo Lo Que Viví En esos 33 Años Lo Utilizo Para Darme Cuenta Que Me Capacito Hulk Yo Lo Puedo Lograr Vencer Yo 33 Usted Tiene 15 Tiene 20 Tiene 25 Y Algunos De 30 Que Me Puedan Acompañar Por Favor Pero No Has Pasado Situaciones Difíciles Y Estás Aquí Y Si Lograste Avanzar Que Te Dice Que No Puedes Lograr Lo Otro Nunca Te Quejes De Tu Situación Porque Es Lo Que Dios Utiliza Para Tu Capacitación Llevas 15 Años Capacitándote Yo Llevo 33 Años Capacitándome No Estancado Allí Pobrecito No Capacitándome Formando Armaduras Para que Los gigantes Que se Me Pongan Al Frente Yo Los Pueda Vencer Tienes Que Tomar Una Decisión O Aceptas El No Puedes Que Alguien Te Diga Por Lo Que Has Vivido O No Lo Aceptas Porque Tú Has Vivido Cosas Y Has Salido Adelante A Te Intentaron Abortar No Se Pudo Saliste Valiente En el Vientre De Tu Mamá Y El Propósito De Dios Y Lograste Ser Tu Mamá Dios Te Dio A Luz Eso Te Capacita Para Matar Gigantes Te Abusaron Lo Soportaste Te Quedas Preguntando Y Donde Estaba Dios O Dices Esto Me Hizo Más Fuerte Para Matar El Gigante Tomaste Una Decisión Difícil En La Vida Humanamente Te Paseaste En Todo Pero Sigues Aquí O Te Quedas En El Error Te Quedas En Lo Que Hiciste Te Quedas En Lo Que Te Marcó Para Toda La Vida O Dices Ese Error Me Capacita Para Matar Al Hulk Ustedes Me Dijeron Que Quería Que Yo Les Diera Así Voy Bien Silencio Total Eso Me Gusta Porque Están Pensando Voy A Hacer Esta Pregunta Te Ha Capacitado Dios A Través De Las Situaciones De La Vida Te Ha Capacitado Dios Para Enfrentar Las Situaciones De La Vida Por Supuesto Y Cuando Ves Hacia Atrás Y Ves A Hulk Ese Goliat Ahí Adelante Tú Dices Es Muy Pequeño Para Mí Si Lo Puedo Hacer Que Puede Pasar Que Podía Perder David Una Ovejita Por Eso Él Dijo Todo Lo Que Intentó El Oso León Que Me Intentaba Quitar Las Cosas Yo La Pulseaba Y Aunque Parecía Un Momento Difícil En Mi Vida Fue Lo Que Dios Utilizó Para Capacitarme Y Enfrentar A Ese Gigante De Tres Metros Pero Me Gusta Algo Que Tiene David Como Una Cualidad Que Debemos De Tener Nosotros Dice Que Él Agarraba La El Animal El Oso O León Y Lo Golpeaba Lo Golpeaba Lo Golpeaba Hasta Que Soltar A La Presa Pero Yo Me Imagino Que Ya El León O El Oso Soltando La Presa Teniendo El Hocico Libre Lo Iba Atacar A Él Entonces David Decía Y Si se Le Ocurre Atacarme A Mi Lo Golpeo Hasta Matarlo El Golpeaba Para Que Soltara La Presa Ya La Soltó Venga Voy Con Ovejita Relax Pero Si Ese Animal Se Le Ocurría Atacarlo A Él Se Metió En Problemas Porque Hasta Ahí Le Llegó Y David No Dejaba De Golpear Hasta Que Se Cansara Hasta Cuando Dejaba De Golpear Hasta Cuando Hasta Matarlo Estoy Cansado Pero No Se Ha Muerto Estoy Cansado Pero No Se Ha Muerto Lo He Intentado Muchas Veces Pero No Lo Logro Hasta Que Lo Hasta Que Lo Logres Tienes Que Dejar De Golpear Y Vas A Levantarte Una Dos Tres Veces Hasta Que Puedas Avanzar Eso Hacemos Los Superhéroes Y Volví A Caer Pastor Levántese Una Vez Más Quiero Volver A Servir Sírvale A Dios Otra Vez Porque David Dijo Lo Golpeo Lo Golpeo Lo Hasta Hasta Cuando Vas A Dejar De Golpear Hasta Que Lo Obtengas Al León Y Al Oso Lo Golpeo Hasta Matarlo Usted Cree Que Le Iba A Ir Bien A Goliat Usted Cree Que Le Iba A Arruñar Y Va A Salir Corriendo Nunca Aceptes Que Alguien Te Diga Que Tú No Puedes Nunca 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 Porque Así Se Puede Número Dos Verso 38 Enseguida Saúl Dio Órdenes Que Le Pusieran A David Su Propia Ropa Militar Su Armadura De Bronce Y Su Casco Pero Por Su Parte David Se Colgó La Espada Pero Como No Estaba Acostumbrado A Usar La Armadura No Podía Caminar Así Que Le Dijo A Saúl No Estoy Acostumbrado A Usar Y No Puedo Caminar Diga Conmigo No Puedo Caminar Y Se Quitó La Armadura La Segunda Clave No Usen La Armadura Del Mundo El Mundo Tiene Diferentes Armaduras Que Te Hace Cubrirte Que Te Hace Verte Feeling Con Tu Casquito Con Tu Espadita Con Tu Caminadito Y Con Tu Tumbao Yo Que Toque Eso Lo Ensayé Te Hace Verte Feeling Calidad Así Como Me Bebo Yo Me Dicen Pastor No Se De Vuelta Porque Quedó Como Una Tabla Entonces Me Dicen Si se Vuelve Vuelva Hace Más O Menos Así Tú Entiendes Para Los Entendidos Te Ves Muy Bien Pero No Caminas Tienes Casco Tienes Paz Tienes Porte Te Llamas Líder Tienes Buena Ropa Buen Feeling Estar Relax Entras A la Iglesia Que tal Saludas A todo El Mundo Pero No Puedes Avanzar En La Vida Y Para Enfrentarse A Hulk Yo Tengo Que Saber Correr Y Tengo Que Estar Ágil Y Tengo Que Estar Atento Y Tengo Que Tener Varios Reflejos Y El Mundo Me Quiere Ofrecer Armaduras Que Me Hacen Ver Bonito Pero Que Me Estancan En La Vida Y El Gigante Ahí Por Eso Es Que Decimos Yo Lo Tengo Todo Ando Aquí Ando Allá Tengo Dos Mil Y Resto De Personas En El Facebook Y No Almuerzas Con Ninguno Esa 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 Armadura Del Mundo No Avanzas Tu Éxito No Radica En Cuántos Like Tú Tengas Allí Las Armaduras Cubren La Depresión Que Tienes Pastor Yo No Estoy Deprimido Si La Depresión Para Saber Si Estoy Deprimido Es Cuando Me Doy Cuenta Que Necesito De Algo Para Sentirme Bien Y Necesito Estar Con Los Compas Para Sentirme Bien Y Necesito Andar Bien Vestido Bien Cool Para Sentirme Bien Necesito Hacer Muchas Cosas Hay Gente Que Llega A Nuestros Grupos O Gente Que Les sirve A Dios Que Uno Dice Que Bárbaros Que Apasionados Pero En realidad Se Sienten Tan Deprimidos Que Necesitan Sentirse Útiles Porque No Han Entendido Que Dios Armadura Del Mundo Tienes Que Hacer Algo Quitarla David Dijo Me Lo Quito ¿Sabes Por qué? Porque Uno A Lo Gigante Los Enfrenta Tal Cual Uno Es Sonó Raro Tal Cual Uno Es Como Uno Es Porque Una Armadura Que El Mundo Te Da Es Aquella Que Te Hace Creer Que Tienes Que Ser Alguien Que Se Supone Que Debería Ser Entonces Es Como Se Supone Que Tienes Que Reír Usted Y Por Dentro Dice No Quiero Reír Pero Se Supone Que Tengo Que Reír Se Supone Que Tengo Que Hacer Esto Y Se Supone Que Tengo Que Caminar Así Y Se Supone Que Tengo Que Ir Vestido Así Y Se Supone Que Tengo Que Caminar De Esta Manera Y Se Supone Que Yo Tengo Que Estudiar Esta Carrera Y Se Supone Que Como Soy Líder Tengo Que Hacer Esto Y Se Supone Que En el Facebook Tengo Que No Se El Selfie Y Ese Se Supone Es Una Armadura Que Te Hace Sentirte Infeliz Porque Porque Final Quiere Ser Lo Que Otros Quieren Que Tú Seas Pero No Eres Tú Mismo David Dijo Me Quito Esta Espada Me Quito Este Bronce Me Quito Todo Y Enfrento A mi Gigante Tal Y Como Yo Soy Porque Él Se Conocía Por Eso Es Importante Quitarse La Armadura Y Si Usted Reconoce Que Tiene Una Armadura Quítesela Hoy De Una Vez Por Todas No Se La Deje Por Más Linda Que Sea Amistades Que Tú Tienes Que No Debes De Dejarte Por Más Que Te Suban El Estatus No Estés Con Esas Amistades Y Si Tiene Que Cortar Una Relación Córtela Punto Y Se Acabó Si Tiene Que Cambiar Del Club Social Quítese De Ese Club Social Si Tiene Que Cambiarse De Universidad Se Cambia De Universidad Si Tiene Que Cambiarse De Grupo Se Cambia De Grupo Pero Tienes Que Tomar Una Decisión Y Tienes Que Ser Tú Mismo Y Empezar A Vestirte Como Dios Quiere Que Tú Te Vistas La Tercera El Verso 46 Hoy Mismo Dios Me Y Todo El Mundo Sabrá Lo Grande Que Es El Dios De Israel Número Tres Aprende A Hablar Cuál Era Número Tres Aprende Hablar Venga Acá Julesito Venga Acá No No Me Haga Berrinche Venga Acá Tranquilo Tranquilo Venga Acá Para Que Lo Vean David Sabía Hablar Y David Le Dijo Hoy Te Mataré ¿Cuándo? Porque La Biblia Dice Que El Poder De La Vida Y De La Muerte Está En La Boca La Biblia También Dice Que Nosotros Comemos Del Fruto De Lo Que Hablamos Así Que Al Gigante Hay Que Buscarle La Fecha En Donde Se Vence Y Yo Creo Que Este Gigante Se Vence Hoy A Lo Gigante Se Le Pone Fecha De Expiración ¿Cuándo Es Que Se Va Vencer El Gigante? Cuando Nosotros Aprendemos Hablar Vamos A Crear Lo Que Queremos Tener Y Si Lo Queremos Muerto Entonces Le Vamos A Decir Vas A Estar Muerto ¿Cuándo? Hoy Lo Voy A Lograr Te Voy A Vencer De Una Vez Por Todas Es Que No Puedo Es Que Lo He Intentado Es Que Ya Busqué Ayuda Es Que Ya Pagué Psicólogos Es Que Ya Fui Ando Los Pastores Es Que Ya Y No Puedo Sigo Siendo La Misma Me Voy Para El Mundo Pero Cuando Tú Entiendes Que Eres Un Superhéroe Tú Vas A Tener Que A Hablar Y Decir Yo Si Puedo Salir De De Este Hueco Yo Si Puedo Servir A Dios Yo Si Voy A Tener Éxito Yo Si Voy A Prosperar No Importa Lo Que Me Rodee Yo Si Puedo Lograrlo Y Voy A Ver Al Hul Que Le Voy A Decir Hoy Yo Te Los Gigantes Así Se Le Habla Cuando Expira Tu Gigante Cuando Usted Póngale Fecha No Ahora Que Llego A La Casa Me Meto Con Dios Un Ratito Ay Dios Sabe Pero Si Si No Es Hoy Es Mañana Que Es Su Decisión Póngale La Fecha Mañana Te Venceré No Solamente Para Destruir A Hulk Y No Caigas En La Trampa De Creer Que Hulk Es Todo En La Vida No Él Tiene Que Quitarlo Para Poder Avanzar Con Lo Demás Es El Primero De Muchos David No Solamente Mató A Ese Ese Fue El Primero Lo Que Tú Estás Enfrentando Es Parte De Las Cosas Que Dios Quiere Que Tú Tengas Para Seguir Adelante Y Ponerte Retos Cada Vez Más Difíciles Pero Cómo Estás Hablando Que No Puedes Lograrlo Que Otro Si Tú No Debes De Aprender Hablar Y Debes De Marcar Los Tiempos A Través De La Manera En Que Tú Hablas Hoy Mañana Dentro De Cinco Años De Aquí A Diciembre No Solamente Para Enfrentar Al Hulk Sino Para Que Tú Diga Dentro De Tanto Tiempo Tendré El Título En La Mano De Aquí A Diciembre Tendré Esta Cifra Ahorrada Yo Lograré Esto En El Próximo Año Yo Tendré Tantos Disípulos De Aquí A Cierto Tiempo Yo Iré A Servir A Encuentro Así Es Como No Lo Derribe Córtele La Cabeza Los Gigantes No Se Derriban Los Gigantes Se Les Tiene Que Cortar La Cabeza A Todo Gigante Porque Con Una Piedra Lo Golpearon Acá El Gigante Cae Caigase Gigante De Vueltitas No Quédese Ahí Gigante No Tengo Galletas Después Lo Resiento Pero ¿Sabes Por qué La Gente Lidia Tanto Con Sus Pecados Y Con Sus Cosas Porque Solamente Derriban Al Gigante Ahí Está Y Dicen Hoy No Pequé Pero Lo Derribaron No Le Cortaron La Cabeza Y A Los Gigantes Hay Que Hacer Lo Así Porque Si No Se Van A Levantar Y Van A Venir Sobre Usted Entonces ¿Qué es lo Que hacemos Con Esto? Le cortamos La Cabeza Al Gigante Ahí Está ¿Usted Cree Que Me Va Volver A Molestar Hulk Me Fue Fácil O Me Fue Difícil Quitar La Cabeza Fácil O Difícil Porque Cuando Yo Tengo A Mi Jarvis Del Lado Mío Yo Lo Voy A Poder Lograr Y Yo Lo Voy A Poder Hacer Y Aunque Parecía Imposible Con Una Piedrita Así Se pudo Con Una Piedrita Y No Tenía Espada David No Tenía Espada Pero Se Encontró Una Espada En Las Manos Del Mismo Gigante Y Con Esa Misma Espada Le Cortó La Cabeza No Necesitas Tenerlo Todo Para Avanzar No Necesitas Ser Un Gran Líder Para Tener Éxito Puedes Tener El Éxito Desde Ya Y Eso Te va A Llevar A Ser Un Gran Líder No Lo Derribes Córtale La Cabeza El Verso 57 Dice Luego De Que David Mató Al Filisteo Amner Lo Llevó A la Presencia De Saúl Y David Llevaba En La Mano La Cabeza De Saúl Mi Líder Venga Acá Papi Mami Lo Que Usted No Pudo Lograr Yo Si Lo Pude Hacer Yo Si Lo Pude Hacer Escuche Bien Esto La Cabeza De Goliat En Las Manos De David Hablaba Más Que La Cabeza De Goliat En El Cuerpo De Él Esa Cabeza David No Ocupaba De Decir Nada Calladita La Boca Y Hacía Y Esta Cabeza Hablaba De Todo Tienes Que Quedarte Callado Tranquilo Relax Y Mostrar El Título Tienes Que Quedarte Callado Tranquilo Relax Y Mostrar Tus Disípulos Tranquilo Callado Y Mostrar Y Satisfecho Me Siento Una Sonrisa Pero No Puedes Hacer Que Los Logros Hablen Por Ti Si No Te Atreves A Cortar La Cabeza El Gigante Aquí Esta Tan Fuerte Que Se Veía Tan Enjachador Tantos Años Que Me Tuvo Así Tanto Tiempo Y Hoy Lo Tengo En Mis Manos Amedrento Todos En Mi Casa La Última Es Acepta Que Él Cree En Ti Antes Que David Se Convirtiera En Un Mata Gigantes Cuando Estaba Oliendo A Oveja Cuando Estaba Solo Menospreciado Por Su Padre Por Sus Hermanos Cuando Se Dio Cuenta Que Su Cuerpo No Servía Para Mucho Cuando Estaba Tocando Ahí Sus Instrumentos Y Solamente Las Ovejas Lo Escuchaban Y Él Decía Toco Bien Porque No Reclaman Cuando Él Estaba Ahí Solo Alguien Lo Estaba Viendo Y Era Dios Que Lo Estaba Viendo Y Dios Dijo Aunque Tu Familia No Crea En Ti Aunque Tú Mismo Tal Vez No Creas En El Cuerpo Que Tienes Aunque Solamente Sirvas Para Ser Mandados Y Limpiar Excremento De Oveja Aunque Solamente Para Eso Sirvas Yo Creo En Ti Yo Les Conté Ahorita Toda La Historia Donde Él Mató Y Tuvo El Gigante La Cabeza Del Gigante Todo Eso Pasó Pero Esta Es La Primera Escena De Todas La Que Nadie Ve Cuando Yo Dije Esta Escena De Hulk Y Ironman Están A Bilos De 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 Galead Yo Se La Sabía Pero La Primera Escena Es Esta En Donde Él Estaba Ahí En La Pradera Con Sus Ovejas Oliendo Mal Y Dios Lo Volvió A Ver Y Dijo Yo Creo En Ti Y Con Evidencia De Eso Tomó Un Hombre Llamado Samuel Y Pasa Algo En El Verso 13 Del Capítulo 16 Enseguida Samuel Tomó Un Recipiente Con Aceite Y En Presencia De Sus Hermanos Lo Consagró Como Rey Al Joven Al Joven Que Se Llamaba David Y A Partir De Ese Momento El Espíritu Del Señor Se Apoderó De A Otro Lugar Pero El Matagigantes Que Nosotros Vimos El Que Le Cortó La Cabeza Gigante No Lo Hubiese Podido Lograr Si Él Hubiera Aceptado Que Dios Creía En Él Él Hubiera Dicho No 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 Me Unja Yo No Puedo Hacerlo No Lo Ungieron Para Matar Un Gigante Lo Estaban Ungiendo Para Ser Rey A Mí No Me Ungieron Para Ser Pastor A Mí Me Ungieron Para Bendecir A La Gente Y Yo Pude Haberle Dicho Señor No 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 Yo Peco Mucho Yo Tengo Muchos Defectos Ya Yo Soy Muy Viejo Yo No Puedo Ser Pastor De Jóvenes David Dijo No No Yo No Señor Yo Soy Muy Delgado No Tengo Músculos Mis Hermanos Si Echelen El Aceite A Ellos Menos Ser Rey Para Ser Rey Se Necesita Plata Se Necesita Aprender A Comer En La Mesa Necesita Uno Muchas Cosas Y Yo No La Tengo No 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 Pudo Haberse Aferrado A lo Que Estaba Viviendo Pero No Se Aferró A Nada De Eso Él Dijo Señor Si Tú Me Estás Viendo Como Rey También Me Estás Viendo Como Un Atagigantes Y Yo Acepto Que Tú Me Eches Ese Aceite En Todo Mi Cuerpo Y Me Voy A Levantar De Aquí Creyendo Que Seré El Futuro Rey De Esta Nación Si Él No hubiera Aceptado Ese Aceite Caer En Su Cabeza Dios Hubiera Tenido Que Levantar A Otro Por Eso La Última Clave Y La Más Importante Es Acepta Que Dios Cree En Ti A Pesar Del Pecado Que Cometes A Pesar De Las Páginas Que Ves Que No Tienes Que Hacer A Pesar De Lo Que Haces Con Tu Novia A Pesar De Lo Que Te Hace Falta Dios Sigue Creyendo En Ti Y Dios Te Ve Como Un Rey Te Como Una Dios A Ti Te Cree Dios A Ti Te Unge A Pesar De Sabes Que Dijo Dios Lo Voy A Unquir Aunque Sé Que El Día De Mañana Me Va A Fallar Dios Te Unge A Ti Aunque Sepa Que Dentro De Una Semana Tú Le Vayas A Fallar Y Cuando Yo Veo Que Yo Tengo Que Aceptar Eso Yo Le Digo Dios Gracias Porque Un Ungido Es Aquel Que Acepta Que Él Me Aceptó Eso Es Ser Ungido No Puedes Matar Gigantes Si no Aceptas Que Dios Te Cree En Ti Y A veces El Pecado Te Hace Sentir Tan Mal A A veces Lo Que Vives Te Hace Sentir Tan Mal Que Deja De Creer En Ti Y Piensas Que Buscar De Dios No Tiene Sentido Y Cedes Al Pecado Y Cedes Ante Hulk Y Cedes Ante Las Situaciones De La Vida Hoy Vengo A Decirte Que Eres Un Superhéroe Que Puedes Matar Gigantes Pero Que Si No Aceptas Que Dios Cree En Ti No Puedes Lograr Nada Allá Fuera